La rueda del tiempo gira, y las eras llegan y pasan, y dejan tras de sí recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene en mito, e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer retorne de nuevo. ¿Es esta la misma sangre del linaje de Aemon? La mujer no elevaba la voz, y, sin embargo, ésta apagaba cualquier otro sonido. ¿Acaso se ha convertido en mezquinos individuos que riñen por mantener el derecho de esconderse como conejos? ¿Habéis olvidado quiénes fuisteis? ¿Olvidado qué erais? Aun cuando yo guardara esperanzas de la pervivencia de algún pequeño vestigio, alguna memoria en la sangre y en los tuétanos, alguna chispa que os fortaleciera para afrontar la larga noche venidera. Nadie articuló palabra. Los hermanos Coplin presentaban tal aspecto que se habría dicho que no iban a volver a despegar los labios en su vida. ¿Olvidado quiénes éramos? Preguntó Bran. Somos lo que siempre hemos sido, honestos campesinos, pastores y artesanos, gente de dos ríos. Más al sur, explicó Moraine, se encuentra el río al que llamáis Río Blanco. Pero mucho más al este, de aquí los hombres todavía le dan su denominación correcta, Manetendril. En la antigua lengua, aguas del hogar de la montaña. Aguas resplandecientes que un día discurrieron entre una tierra de arrojo y belleza. Doscientos años atrás, el Manetendril corría junto a las murallas de una ciudad emplazada sobre un altozano, tan hermosa de contemplar que los propios albañiles Ogier acudían a admirarla. Las granjas y pueblos cubrían esta región, y la que denomináis el Bosque de las Sombras también, y aún más allá. Sin embargo, toda aquella gente se consideraba a sí misma habitantes del hogar de la montaña, el pueblo de Manetirín. Su rey era Aemon, Alcar, Altorin. Aemon, hijo de Car, hijo de Torin. Y Eldrin, I Elan, I Carlan, era su reina. Aemon, un hombre tan intrépido, que la mayor alabanza que alguien podría expresar ante el valor, incluso entre los enemigos, era decir que un hombre poseía el corazón de Aemon. Eldrin era tan hermosa, que la gente decía que las flores abrían sus capullos para animar su sonrisa. Una bravura, belleza, sabiduría y amor que ni la misma muerte podía empañar. Sollozad, si tenéis corazón, por la pérdida de su propio recuerdo. Sollozad por haber traicionado su sangre. Guardó silencio, pero nadie dijo nada. Ran se hallaba tan prendido como los demás en el embrujo que ella había creado. Cuando volvió a dejar oír su voz, él se embebió en ella, al igual que todos los congregados. Durante casi dos siglos, las guerras de los Trollocs habían arrasado la tierra a lo largo y a lo ancho, y en todo confín donde rugían las batallas, se alzaba en vanguardia el águila roja del estandarte de Manetirín. Los hombres de Manetirín eran una espina clavada en los pies del oscuro y una zarza en su mano. Lo hada sea Manetirín, que nunca se hincó de rodillas ante la sombra. Lo hada sea Manetirín, la espada inquebrantable. Se encontraban en suelo remoto los hombres de Manetirín, en el campo de Bekar, llamado el campo ensangrentado. Cuando llegaron nuevas de que un ejército de Trollocs se dirigía a su patria. Demasiado lejos para hacer algo distinto de abordar la noticia de la muerte de su tierra, pues las fuerzas del oscuro estaban decididas a exterminarla. Acabar con el temible roble, arrancando de cuajo sus raíces. Demasiado lejos para hacer algo excepto llorar. No obstante, ellos eran los hombres del hogar de la montaña. Sin vacilación, sin tener en cuenta la distancia que habían de recorrer, emprendieron la marcha desde el propio campo de Victoria, aún cubiertos de polvo, sudor y sangre. Caminaban día y noche, porque habían sido testigos del horror que dejaban tras de sí un ejército de Trollocs, y ninguno de ellos podía dormir sabiendo el peligro que se cernía sobre Manetirín. Avanzaban como si tuvieran alas en los pies. Cubrían largos techos a una velocidad que no sospechaban amigos ni enemigos. En cualquier otra época, aquella marcha habría inspirado canciones. Cuando los batallones del oscuro se abalanzaron sobre las tierras de Manetirín, los hombres del hogar de la montaña se erguían ante ellos, de espaldas al talindril. Algún parroquiano emitió un tímido vitoreo, pero Moraine continuó hablando como si no lo hubiera escuchado. Las huestes que cayeron sobre los hombres de Manetirín bastaban para desalentar el más aguerrido corazón. Los cuervos oscurecían el cielo y los Trollocs la tierra. Los Trollocs y sus aliados humanos. Trollocs y amigos siniestros por decenas de miles bajo el mando de los señores del espanto. Por la noche, sus fogatas de campaña eran más numerosas que las estrellas, y el alba revelaba el estandarte de Ba'al Semon en cabeza. Ba'al Semon, el corazón de la oscuridad, un antiguo nombre que designaba al padre de las mentiras. El oscuro no había podido escapar de su prisión en Yajol Gul, puesto que, de lo contrario, ni todas las fuerzas de la humanidad reunidas habrían logrado hacerle frente. Pero el poder desplegado era inmenso, señores del espanto, y algunos malignos seres que hacían parecer del todo adecuado el estandarte destructor de la luz, y sobrecoger las almas de los hombres que se enfrentaban a ellos. Sí, sabían lo que debían hacer. Su hogar se hallaba justo al otro lado del río. Debían mantener a raya las huestes y al poder que ostentaban para preservar el hogar de la montaña. A Aemon había enviado mensajeros. Le habían prometido ayuda si podía resistir durante tres días ante el Talendril. Resistir a lo largo de tres días contra fuerzas que deberían haberlos derrotados en una hora. No obstante, entre sangrientas embestidas y desesperados actos de defensa, mantuvieron el terreno durante una hora, una segunda y una tercera. Lucharon en el transcurso de tres días y, aun cuando la tierra se convirtió en un campo de matanza, el enemigo no logró cruzar el Talendril. Llegada la tercera noche, no habían acudido refuerzos ni mensajeros, y continuaron peleando solos durante seis jornadas más. Y, al décimo día, Aemon conoció el amargo sabor de la traición. Nadie venía en su socorro, y no podían impedir por más tiempo el vadeo del río. ¿Qué hicieron? Preguntó Harry. Las antorchas vacilaban con la fría brisa nocturna, pero nadie hizo ademán de ajustarse la capa. Aemon atravesó el Talendril, prosiguió Moraine, y destruyó los puentes tras él. E hizo correr por todo el reino la voz de que sus habitantes habían de huir, pues sabía que los poderes que respaldaban a la horda de Trollocs hallarían la manera de hacerla llegar a la otra ribera. Cuando todavía se estaban dando aquellas instrucciones, los Trollocs comenzaron a cruzar el río, y los hombres reemprendieron la lucha para que, con el sacrificio de sus vidas, el pueblo pudiera escapar. Desde la ciudad de Manetirín, Eldrin organizó la huida de su gente a los más profundos bosques y a las más recóntitas montañas. Pero algunos no emprendieron la fuga. Primero fue un puñado, después un río, y luego una marea, la multitud que avanzaba, no en busca de cobijo, sino a unirse al ejército que peleaba por su tierra. Pastores con arcos, campesinos con orcas y leñadores con hachas. Las mujeres caminaban hombro con hombro con los hombres, blandiendo toda arma que pudieran encontrar. Ninguno de los que realizaron aquel viaje ignoraba que no tendrían retorno, pero aquella era su tierra. Había sido la patria de sus padres y los hería de sus hijos y acudían a pagar tributo por ella. No se retrocedió ni un palmo de suelo hasta que éste estuvo empapado de sangre y, sin embargo, al final, el ejército de Manetirín hubo de retirarse hasta aquí, hasta este lugar que hoy conocéis como el campo de Émon. Y aquí fue donde lo rodearon las hordas de los Trollocs. Su voz sonaba preñada de frías lágrimas. Los cuerpos de los Trollocs y los cadáveres de los Renegados se apilaban en montículos, pero otros continuaban trepando aquellos montones de carnaza en oleadas de muerte que no cesaban. Únicamente podía existir un final. Ninguno de los hombres y mujeres que habían luchado bajo el estandarte del Águila Roja permanecía con vida al amanecer de aquel día. La espada inquebrantable había sido rota en pedazos. En las montañas de la niebla, sola en la ciudad de Manetirín, Eldrín sintió la muerte de Émon y su corazón pereció con él. Y, en donde había residido su corazón, solo quedó la sed de venganza. Venganza para su amor, venganza para su pueblo y su tierra. Desgarrada por el dolor, invocó el poder único de la fuente verdadera y lo arrojó contra el ejército de los Trollocs. Entonces, los señores del espanto fallecieron en el acto. Ya estuvieran celebrando reuniones secretas o exhortando a sus soldados. En un abrir y cerrar de ojos, los señores del espanto y los generales del oscuro ardieron en llamas. El fuego consumía sus cuerpos y el terror se apoderaba de las huestes que acababan de obtener la victoria. Echaron todos a correr como bestias empavorecidas por un incendio en el bosque, sin pensar en nada excepto en la fuga. Huyeron en desbandada hacia el norte y hacia el sur. Miles de ellos se ahogaron al intentar cruzar el Talendril sin la ayuda de los señores del espanto y en el Manetelendril destruyeron los puentes por temor a lo que pudiera avecinárseles por detrás. Donde hallaban gente a su paso, asesinaban y quemaban, pero la huida era la primera necesidad que los impelía. Hasta que, por último, no quedó ni uno de ellos en las tierras de Manetirín. Se dispersaron como el polvo ante un torbellino. La venganza final llegó lentamente, pero llegó cuando fueron abatidos por otros pueblos, por otros ejércitos, en otros reinos. Ni uno quedó con vida de aquellos que asesinaron en el campo de Aemon. Sin embargo, las consecuencias fueron desastrosas para Manetirín. El Drin había absorbido más energía del poder único de la que ningún ser humano podría controlar por sí mismo. Al morir, los generales del enemigo también expiró ella. Y los fuegos que la consumieron, consumieron la vacía ciudad de Manetirín, incluso sus piedras, hasta la roca de la montaña. No obstante, el pueblo permaneció a salvo. No restaba nada de sus granjas, sus pueblos, ni de su gran urbe. Algunos hubieran considerado que nada les quedaba por hacer allí, sino refugiarse en otras tierras, donde podrían comenzar de nuevo. Ellos no lo creyeron así. Habían pagado un precio tan elevado en sangre y en esperanza por su tierra como jamás había hecho nadie antes, que estaban vinculados a ese suelo por lazos más firmes que el acero. Otras guerras los habían de arruinar en los años venideros, hasta que al fin su retazo del mundo quedó a merced del olvido y por fin desecharon el recuerdo de las guerras y de lo que éstas representaban. Manetilín no volvió a levantarse nunca más. Sus altas torres y sus alegres surtidores se convirtieron en una especie de sueño que se fumó poco a poco de la memoria de la gente. Pero ellos y sus hijos y los descendientes de sus hijos conservaron la tierra que les pertenecía. La retuvieron incluso cuando los largos siglos habían borrado de sus recuerdos la causa. La retuvieron hasta hoy en que vosotros sois sus depositarios. Llorad por Manetilín, llorad por aquello que se desvaneció para siempre.